Sola. Bueno, todos creemos que es mejor que te quedes aquí con el profesor Dawkins. Todos o solo tú, tío. Pero vendremos a verte siempre que podamos. Y cuando estés mejor, podrás venir a nuestra casa. ¿Vale? Me da a mí que ya no has venido a verme nunca más. Bueno, creo que es lo mejor. Adiós, cielo. Sé valiente, cielo. Sé que esto es difícil. Pero seguro que todo es la vida. Tenemos que irnos, Susan. ¿Puedes dejar de despedirme? No, no es un momento, Philip. Ya basta, vámonos. Tío, ¿te quieres callar un poco, por favor? Puedo... Puedo triangularlo, tío. Pero tampoco... Tampoco me voy a... Voy a hacer eso. Mira que se lo merece, ¿eh? Pero no... Ya la he liado antes. No voy a... Voy a intentar que no muera más nadie, tío. Siempre estaremos contigo. Navajos. Y otro nuevo trofeo que nos dan. Voy a intentar que no muera más nadie, tío. Porque ya antes se me ha ido la olla y me he cargado a tres en un bar, ¿sabes? Y tampoco es plan de ir aquí arrasando con todos los que vemos. Y sí, se comporta fatal. Pero tampoco se merece que los trangulemos, tío. Navajos. Va después de sin techo y derrota, ¿eh? Esto va cuando ya no... Cuando... Estamos siendo perseguidas. Ya somos grandes, ¿eh? Y hemos dejado la CIA y todo, ¿eh? Sí, sí. Es después de lo de la brecha en la cabeza, ¿eh? Nos ha crecido un poco el pelo. ¿Qué pasa, Aiden? Saboca, Jodi. Pues estamos en medio del desierto. La verdad. Va a estar complicado encontrar agua por aquí. Tío, ¿qué tenemos que caminar solo? Hace calor. No sé. ¡Ey! Allí hay una casa, ¿eh? ¡Ey! Un coche, un coche, un coche. No pases. Vale. Pero allí hay una casa, tío. Quizás puedo... Quizás puedo... Podemos ir, ¿eh? A ver si... Ahora no me deja mover la cámara, pero... Otro coche. Para. Por favor. Ay, pasan todos, tío. Hace calor. Lo sé, Jodi. Solo quería ayudarte, Jodi. A ver quién vive en esta casa. Tranquilo, Aiden. No te pongas nervioso. Vale, vamos a echar un vistazo, ¿no? Una hoguera por aquí. Eso tienen pinta de establos. Allí hay caballos, veo. Oh, ahí hay una fuente. Y a ver si puedo coger agua, tío. A ver... No, no me deja. Oh, un perro. Tranquilo, tranquilo. Vale. Vamos a llamar a la puerta, tío. A ver si hay alguien. Se escuchan pasos, ¿no? Hola, Pepe, perdonen que les moleste. Solo estoy buscando un sitio donde pasar la noche y esperaba que... No puedes quedarte. Lo siento. Por favor. Esta noche va a hacer mucho frío. Y... No tengo ningún sitio a dónde ir. Le prometo que me iré por la mañana. He dicho que no puedes quedarte. Venga, tío. Vete ahora mismo. ¿Qué están diciendo? Están debatiendo sobre si me quedo o no me quedo. Gracias. Aunque tú no me ha caído muy bien, tío. Que no me has dejado. Querías que me fuera. ¿Cómo te llamas? Yo de... Yo Paul. Estos son Corey y Jay. Mi madre. Si Masani. No te extrañe que no responda. Hace años que no habla. Íbamos a cenar. ¿Quieres acompañarnos? Claro. Si me invitáis. Sí. Sí. Gracias. Vale. Deja la mochila, ¿no, Jody? Vale, nada. Vamos a la misa. Nos ha pillado uno de esos filetacos, tío. Venga. Vamos allá, Jody. Y una mazorca de maíz. Se ha hecho de noche, ¿eh? En un momento, tío. Venga, bebe. Bebe que te estaba muriendo de sed, ¿no? Oye, ¿y tú? ¿Y esa miradita? No vemos muchos autosopistas. ¿Y a dónde vas? Venga, tío. Nos han dejado entrar en su casa. Solo... Sigo adelante. Día a día. Creo que si sigo así, tarde o temprano, sabré hacia dónde voy. Ya veo. ¿Criáis caballos aquí? Sí. Mesteños. También tenemos algunas churras. ¿Churras? Ovejas. Ah. Vendemos lana. Y leche. No es mucho, pero... Nos da para vivir. Vosotros sois... Navajos, ¿no? Somos Diné. El pueblo en Navajo. Así nos llamamos. Este es el primer rancho que veo en kilómetros. Antes éramos más. Pero muchos se fueron. Aquí la vida es dura. ¿Y eso, tío? ¿Qué pasa? ¿Una tormenta? Es tarde. Jade te... Enseñará tu cuarto. Adiós. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Podemos echar un vistazo, tío? ¿Quién es Jade? ¿Quién es Jade? Vale. Si es que me habéis tapeado todas las ventanas, ¿qué hago? Vale. Mi cuarto es el del fondo a la izquierda. No salgas de aquí. Oigas lo que oigas. Oiga lo que... ¿Qué significa? ¿Valoras tu vida? Cierra con llave y no salgas hasta el amanecer. Tío, si me dejan salir, voy a salir. Pero... Vamos. A ver... El cuarto. ¿Qué tal está? ¿Te vas a cambiar, joddy? Venga, es un del pijama. Y nada, vamos a la cama, ¿no? No sé. Este sitio es muy raro. Que lo diga. Tranquilo. Mañana estaremos muy lejos de aquí. Buenas noches. Buenas noches, joddy. Estamos soñando, ¿verdad? Oigas lo que oigas. ¿Qué cojones es él? Vale, joddy. Muévete. Muévete y... ¿Y qué? Tío, está todo tan oscuro que es que no veo nada. ¿Por qué hay ceniza dentro de la casa, tío? ¿De qué están tan asustados? Han cerrado con llave. ¡Joder! Han cerrado con llave, tío. ¡Ey! Se me acaba de cortar todas las frases, ¿sabes? Pero entera. Vale, y si no me quiero acostar... No tengo otra cosa para interactuar. Vale, no parece, tío. A ver, tengo la opción de acostarme y la opción de no acostarme. Así que... Algo tiene que haber, tío. Venga, joddy. No, no, no te sientes. Vamos a echar un vistazo antes de... Exacto. Dejarme echar un vistazo, tío. Aiden. Aiden, 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 Aiden. Bueno, Aiden. Aiden, ¿puedes hacer algo? Oye, por cierto, deberías vestirte, ¿no? ¿No crees? Voy a abrir esto por fuera, ¿verdad? Ahí está. Vale, vamos fuera, joddy. No, creo que deberías... Deberías pasearte por aquí en Braga. Esta es la abuela. Y el que tengo al lado... El hermano pequeño, no es Jay. Este es Jay. Están todos asustados, eh. ¿A qué le tienen, tío? No me puede la curiosidad, tío. Ya sabéis qué dicen, la curiosidad. Mato al gato, pero... Hola, perrito. ¿Puedo salir? ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que te quedaras en tu habitación. ¿Qué coño ha sido eso? Vuelve a la cama. Podrás irte mañana. ¿Qué cojones era eso, tío? ¿Qué cojones era eso? Era un espíritu, ¿no? Tenía pinta. Por lo menos. No sé si se han cabreado conmigo por... Por investigar o no. Ahora lo comprobaremos. Ya sabéis que... Todo lo que hacemos... Tiene sus consecuencias. Vamos para arriba, Jody. Y vamos a vestirnos. ¿Qué coño era eso, tío? Esto me está empezando a dar mal rollo ya, ¿eh? ¿Qué coño era eso, tío? Sea lo que sea lo que pasara, tío. Parece que se ha acabado. Llegate la cara, Jody. Mejor, ¿verdad? Vale. Vámonos. La habitación. Del hermano pequeño, tío. ¿Qué hay ahí? Que lo he visto ahí de reojo. Es un cuadro. Vale. Esta es la habitación de... La mujer. Pero aquí no puedo entrar. Además, ni la cámara me permite. Además, está cerrado. Esta es la de... Jay. Y esa es la de Paul. Que están las dos cerradas. Parecías cansada. Decidimos dejarte dormir. Gracias. Me hacía falta. He hecho café. Vale. Voy a coger un poco, si no te importa. No lo hemos acabado, tío. Vale. Por allí se sale, ¿no? No puedo hablar contigo, Paul. Ah, no. Por aquí es la puerta a las habitaciones. Pues salgamos, entonces. ¿Qué pasa, Joey? Voy a seguir mi camino. Gracias. Hay mucho trabajo que hacer en el rancho. Si quieres, puedes quedarte unos días. Y nos echas una mano. No puedo pagarte. Pero tendrás... Un techo... Y comida. Buena oferta. ¿Qué te parece? Sí. Te lo compro. Sí, ¿por qué no? Bien. Hay ropa en el cuarto de Cori. Nos vemos fuera. Por eso estaba abierto el cuarto de Cori. Vaya pintas. Eso es... ¿Preparada? Una cabra, tío. Lo que haga falta. Las ovejas tienen sed. ¿Te encargas tú? Claro. Claro. ¿Por qué no? A llevarle de beber a las ovejas, tío. Vamos. Y otra más. Vale, ya. Espero que tengan bastante con esto. ¿Dónde están las ovejas? Vale. Ya ves. Ya está sudando, Jodi. Acabamos de empezar, eh. No sé si habrá que hacer muchas más cosas, tío. Pero... Es la primera tarea que nos han mandado. Paul, tú no estabas en el otro lado. ¿Te quedas un tiempo? Cuidando a las ovejas. Pues eso parece. Qué bien. O sea, que... Tienes bien la ayuda. Gracias, Jodi. ¿Podrías traerme, eh? ¿No del granero? Claro. ¿Por qué no? Al granero. Y de camino voy a aprovechar a ver si me deja hablar. Ah, bueno. Esta mujer no hablaba, tío. Ey, sí, sí. Me deja interactuar con ella, al menos. Hola. Me llamo Jodi y... Voy a quedarme un tiempo aquí, echando una mano. Espero que no le importe. No suelta palabras, eh. No sé qué le pasa, pero no suelta palabras. Oh, ahí está el Jay con los caballos, tío. A ver, nosotros al granero, que es lo que... Lo que nos han mandado. ¿Y este libro? Vamos a cotillear un poco, tío. Eso es lo que vimos. Eso es lo que vimos, tío. Está detrás nuestro, otra vez. Hay un espíritu por aquí, no sé por qué, pero... Hay un espíritu por aquí, tío. Y esta gente tampoco nos quiere encontrar nada. Venga, Jodi. Si no, ahora echamos ayuda de Aiden. Exacto. Echamos ayuda de Aiden, que para eso está. Encima que te ayuda, Jodi. No le eches la bronca, tío. Venga, va. ¿Quién me va a decir a mí que iba a tener que trabajar en un juego, tío? Y estos dos sentados, a ver, me podrían echar una mano. Que soy una chica, tío. Ayudarme. Mira cómo pasan. Madre mía. Venga, va. Ya casi lo tenemos, tío. Aquí lo tienes, Paul. De nada. Qué rápido estás aquí, la hora de comer, loco. Vamos para allá. A ver qué tienen de comer, tío. Chimasani, esa es la abuela. ¿Hay más asentamientos navajos por aquí? Había al menos 50 hace años, pero ahora solo quedamos nosotros. Tenían miedo. Decidieron trasladarse a la ciudad. Sí, que tenían miedo del espíritu ese. Tenían miedo del espíritu ese, tío. Contadme algo de vuestra abuela, tío. ¿Es verdad que tu abuela no ha dicho nada en años? Sí. Mi padre dice que no ha vuelto a hablar desde que murió mi bisabuela. Eso hace ya 30 años. Bastante tiempo, ¿eh? Y ahora vamos con lo que vamos. No te hagas el tonto, Jay. No te me hagas el tonto, tío. He visto las ovejas. Estaban muertas. ¿Qué ha pasado? La tormenta. Claro. Se alejaron del corral y se asfixiaron con la arena. Había sangre, tío. ¿Siempre haces tantas preguntas? Soy así. Cuando hay algo que no entiendo, sí. Vaya carácter, tú. Vaya carácter. No le hagas caso, Jody. Cuando se le conoce mejor es buen tío. ¿Seguro? Bueno. Más vale que vuelva al trabajo o papá se va a mosquear. Hasta luego. Venga, nos vemos, Cody. Vamos a hablar con Paul, ¿no? Está cortando leña, tío. ¿Te ayudo con algo más, Paul? No. Pero mira a ver si mis hijos la necesitan. Vale, voy a ver. Voy. Y esa música, tío. ¿A qué ha venido, eh? Eh... Vale. Ahí está Jay, ¿no? Y el otro no sé si está allí metido. A ver. ¿Te ayudo tú? ¿Necesitas ayuda? ¿Nunca quiero entrar con los demás? ¿Tienes que lo dame? ¿Te importa si lo intento? ¿Has trabajado con caballos? Nunca. No. Adelante. Su nombre es Ashki. Ashki. Mira, pues aquí... Vamos a llevarnos bien, ¿vale? Hola Ashki. No tengas miedo. Voy a acercarme un poquito más, ¿vale? Voy a acercar despacio, ¿vale Ashki? Despacio. Hola. Venga. ¿Ves Ashki? No ha estado tan mal, ¿no? Admítelo. Me caigo bien, ¿eh? Vamos a controlar Ashki, tío. Llévalo al cercado. ¿El cercado qué es, tío? Jay no es. Será, supongo que dentro. Pero... Cercado. Nunca había escuchado esa palabra, tío. A ver, entras. Tú tienes los tuyos. Yo tengo los míos. Me equivoqué contigo. Por lo menos le caemos un poco mejor, tío. Si quieres ducharte, está ahí detrás. Las damas primero. Pues mira qué bien. Gracias. Vamos a echarle un vistazo a la ducha, tío. Aunque más ropa no tenemos, ¿eh? Además, esta ropa no es ni nuestra. Es prestado de Cori. Vamos a ducharnos. Vamos, Joddy. Siento como cae alguien. Me da la impresión. Mira. ¿Qué pone? Crown. ¿Qué significa crown? Hay que lo buscó, tío. Hay que lo buscó, tío. Hay que lo buscó, tío. Sí, que lo buscó. ¿Quién lo buscó, tío? Ahí es.